El nuevo cantón de Puerto Jiménez ya tiene su administración municipal, la cual enfrenta grandes desafíos al ser una municipalidad naciente. Trabajando duro para armar este cantón que nos entregaron, ya le presentamos al Consejo seis reglamentos para que ellos empiecen a revisar eso, para empezar a caminar. También el reglamento del Consejo, hemos estado sacando unos acuerdos urgentes, por ejemplo el tema de la basura, que hay que hacer el convenio IFAN-OSA porque Golfito lo cerró al 30 y entonces no pueden hacerlo con Golfito porque la costuridad no se lo permitió. Entonces la idea es que el Consejo Municipal de OSA en apoyo mañana, lunes, se reúnen. Si se aprueba, entonces OSA entraría al cantón de Puerto Jiménez a recoger la basura y el IFAN le cancelaría por tres meses. Lo hicimos prorrogable porque en este país todo lo administrativo es muy lento, entonces quedó la opción de prorrogable. Yo creo que por ahí del jueves ya estaríamos por lo menos con una fecha fija para que recojan la basura. Es bastante complicado este tema. Sí, porque el problema es que a nosotros no podíamos hacer ninguna gestión hasta el primero de mayo. Tenemos como cuatro días. Y bueno, hemos corrido para ir sacando lo que más surge y ya tenemos el edificio, que eso es otra cosa que nos va a ayudar a gestionar con las otras municipalidades que nos donen, aunque sea una silla cada uno. Pero estamos trabajando y el cantón de Puerto Jiménez puede estar seguro que estamos trabajando casi las 24 horas para que se instale la municipalidad ya con todo el proceso que tiene que instalarse. Gracias. 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 Gracias.